Muy buenas, amigos del Lámpagos, aquí está el cerdice. De nuevo en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo live de la edición de Final Fantasy y grabaré este y dos más, live, el resto serán sin comentar. Quería grabar cuatro gameplays sin comentar con cada personaje para ir subiendo los uno cada uno, pero se me ha echado el tiempo encima de la beta y han cambiado los personajes y hay algunos que no tendréis gameplay online, pero... Bueno, tendría que decir una cosa, pero... Bueno, sí, que tengo un combo vídeo preparado y uso a todos los personajes, es lo único que tal. Y... bueno, eso, chicos. Vamos a ver con Tidus, Tidus, a ver qué sale. Pero bueno, grabaré uno con... live, eh. Un live con Tidus, un live con Kain y un live con Garland. Mira, me ha gustado Garland, la verdad. Es uno que está en nuestro equipo. 4-3, 4-1 yo, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-2. Tiene él... ¿Qué técnica tiene él? Carrega de salto. Uf, yo no la tengo aún. Bueno, es lo primero que me he quedado con Tidus. No me acaba de gustar. Tiene solo tres ataques, tío. Va a pegar normal, no me acaba de gustar, pero bueno. En el juego, evidentemente, no será así. Tendrá que tener más. Este es uno. El único bueno. Vale, no se ha salido en mala jugada. ¿Y ese ataque? ¿Se puede hacer variante? Si es que tiene ese ataque y el del suelo, que es prácticamente igual, y el del impulso, nada más. Vale, el tío va a hacer todo el rato ese, porque es que la verdad es que nosotros no vale la pena. Vale, me ha dado. Vale, yo ese no lo tengo, ¿eh? Ese no lo ataque y yo no lo tengo. No sé si me ha hecho el carga y el asalto, ¿o qué? Vale, el lagazo. Vale, le pegamos. Voy a hacerle el rato, a ver si le doy. Mira. Yo voy a hacer ni de coña, pero sí, sí que le he dado. Voy a hacerle el ataque. Vale, ahora le damos a nosotros. ¡Uf! ¡Uf! El macho del triángulo, ¿no? Creo que sí. Sí, el golpe rápido, sí. Vale, y tiraron así, va ahí. A ver si podemos ganar o no, a ver. Los lives, la verdad que me da igual ganar o perder, porque los compañeros siempre son guays. ¡Ay, si le he dado yo! ¡Qué falso! Vale, vale, la enigna por mí también y me hace el army of one. Qué bien, ¿no? Creo que le he dado, sí. Que yo no sé de quién hemos ganado, o sea, me he perdido. O sea, le he tocado esta falsa habilidad en el aire. Vale, he sido Garlock. ¡Muchas gracias, amigo! El rey del Blitzball. Bueno, no soy muy buen compañero, soy el primero, pero bueno, ni tan mal. Bueno, hemos quedado segundo del equipo, oye, ni tan mal, ¿eh? Bueno, chicos, espero que os haya gustado el gameplay. Como siempre, dadle a like, suscribiros y hasta la próxima tormenta. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.